Louie León vuelve a ser tendencia en redes sociales y esta vez no es por su relación con Andrea Valdiri, sino por varios rumores acerca de su vida antes de conocer a la influenciadora. No se puede negar que el nombre de este barranquillero ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses tras los fuertes enfrentamientos que ha tenido con su expareja Andrea Valdiri. Sin embargo, muchas personas no recuerdan o no saben quién es Louie León y por qué ahora aparece en casi todas las noticias de entretenimiento del país. Lo que la mayoría conoce de Luis León es que es un cantante y compositor barranquillero de 32 años, que se dio a conocer hace ya algunos años en una edición del famoso programa musical Factor X y que actualmente es reconocido por la polémica relación amorosa que sostuvo con la influenciadora Andrea Valdiri hasta hace unos meses, relación de la cual ha dejado un bebé que viene en camino. Lo que muchos no saben es que el cantante vivía en Miami y tuvo que volver a Colombia, pues al parecer las autoridades de Estados Unidos lo deportaron. Esta sería la razón por la que tiene a todos sus seguidores boquiabiertos ya que según lo contó el programa de entretenimiento Lo sé todo, el cantante fue sacado de este país tras haberse casado con una mujer por el simple hecho de obtener la ciudadanía estadounidense. Al parecer, cuando la mujer se enteró del engaño de Lowy que solo se había casado con ella por su interés personal sin importar los sentimientos de ella, decidió demandarlo y de esta forma tuvo que abandonar lo más pronto posible el país. Ante la magnitud de la situación, no solo los seguidores de León se sorprendieron, sino también los de Lavardiri, ya que la mayoría de ellos no están de acuerdo con la relación que sostenían y así lo han dejado saber en muchas publicaciones. Al conocer estos detalles, no dudaron en reaccionar manifestando que el llamado artista solo utilizó a Andrea para impulsar su carrera musical, pues si él realmente la quisiera, no la hubiese abandonado y mucho menos como un hijo de por medio. Y con esto, la teoría de muchos de que esa relación era puro marketing vuelve a sonar en redes sociales en la que la única víctima fue la influenciadora, pues muchos dicen que él solo la utilizó para ganar seguidores y ganar reconocimiento en su país. Muchos mencionan que él solo quiere que lo reconozcan sin importar en los escándalos que se puede involucrar. Además, no dejan de señalarlo como una persona interesada que solo busca su propio bien y ganar fama. El claro ejemplo es que se casó por interés y lo que le hizo también a Andrea al conquistarla de una manera tan caballerosa para luego dejarla sin importar los sentimientos de la barranquillera. Y aunque él quiere insistir que el reconocimiento que tiene es por la música que ha venido haciendo y no por los escándalos que ha protagonizado, muchos internautas le recuerdan que antes de salir con Andrea la mayoría no lo conocía. Incluso afirman que debido a los escándalos ha incrementado sus seguidores, pues no contaba ni siquiera con 200.000 y que ahora tiene más de 500.000 seguidores en su cuento oficial de Instagram. Mi gente, estaba por acá y hace rato quería tocar ese temita y era que yo no estoy aquí en esta plataforma para ser famoso porque créanme lo que es lo que a mí menos me importa. ¿Crees que Lobby León solo se aprovechó de la Valdirí para ganar seguidores y fama? Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. ¡Gracias!